¡Oh! ¡Son dos! ¿En la parejita? ¡Ey! Ahí está. Mira. ¡Qué bonito pajarito! Miren, pues hasta los pajaritos comen pan. Y no les dan. Pan y sí les dan. Ya llegó otro. Ahí le quitó el... Bueno, pues este fue un video de unos pajaritos comiendo. Hoy, domingo 18 de octubre del 2020. Saludos, mi nombre es Ortigüez Álvarez El Navegante. Bueno, pues andamos acá en la Goodwill. Un saludo desde Los Ángeles, California. Hoy, domingo 18 de octubre del 2020. Mi nombre es Jorge Luis Álvarez El Navegante. ¿Te manda Irina? ¿Qué? ¿Tú es primero a la Jondipo? Sí, vamos a la Jondipo a ver qué miramos. ¿Aquí dónde es, Majito? Glendale. Pues un saludo desde Glendale, California. ¿Qué? 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 Por Los Ángeles, porque Los Ángeles. Los Ángeles. Bueno, de allá veníamos. ¿Qué? ¿Ibas a poner el viento acondicionado? Bueno, pues aquí andamos en la calle San Fernando y la Fletcher. Para las personas que conocen aquí, pues ahí está el McDonald's, miren. Como dijo el cubano, el Madonna, chico. No, 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 no. No, 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 chico. La Madonna de comer, chico. Él pensaba que Madonna, la artista Madonna. Le estaban preguntando por la artista Madonna y no, pues le estaban preguntando por McDonald's. Las hamburguesas de McDonald's. Bueno, pues. Aquí vamos. Aquí por la San Fernando. Vamos a llegar aquí a la tienda esta. No, siempre no. ¿Siempre no, Maguito? Tú lo dijiste que ahí. Ah, ok, ok. Muy bien, muy bien. Aquí está la tienda del Super King. Una marqueta muy buena. Pero bueno, vamos a ir a otra tienda. Aquí para las personas que viven lejos o que vivieron en esta área. Y ya se fueron de esta área, viven en otros lugares o en sus pueblos o en México o en sus países. Pues aquí voy por la San Fernando y la Eduard. Y aquí si llegaron a venir a la tienda esta, al Rey, Rey Market, pues aquí, aquí está Rey Market. ¿Es de Pasadena, la estación de radio? Buena música, hay que aprendérnosla. Es de aquí de Pasadena, aquí cerquita. Pero aquí está cerquita. Es una época. Oh, no, ¿verdad? No, yo estaba confundido con Glenda. Ok, sí, sí, Pasadena está lejos. Bueno, pues aquí antes era puro baldío y pasaba el tren. Ahora ya hicieron unos parques, miren. Para las personas que viven lejos y no han venido. Ahorita pronto ahí ya hicieron hasta parques de fútbol, parques para que la gente venga, parques de golf y toda la cosa, miren. Y ahí era todo eso, puro monte, puro baldío, hicieron casas, hicieron casas. Y aquí esos apartamentos, miren. Qué chulada, ¿eh? Y era puro desierto, hay puro arenal. Y miren lo que hicieron. Miren, qué chulada. Miren, qué chulada. Miren, qué chulada. Miren, qué chulada. a los regles del metro del tren de los trenes bueno, entramos a la fundita ¿qué hace usted? unos imanes para la funda de mi teléfono porque el velcro que le puse ya no pega ¿qué cambiaron para acá las casitas? ¿cualquieres? ¿cualquieres? pues tan bonitas me dieron los mil dólares para que le quepa esta es la jardinería saqué la hoja y les dije que veníamos a recoger unos ladrillos y entonces ya nos dejaron ahí pero ahí ya habían venido a corrernos nomás supieron que venía yo y que era yo el que iba a recoger los ladrillos no de volada me pidieron disculpas sabían bien que era el navegante el que venía bueno pues bueno pues el navegante el navegante el navegante ¿cuándo te vas a estacionar manuelito? aquí ahí está bien mira ya tenemos las montañas de Lincoln Highs mira las casitas como las casitas esas las montañas que han dejado ya de Lincoln Highs nomás ya todos lo están haciendo apartamentos y casas bueno pues ese es el parque si el dicen parque dicen parque bueno pues ahí está el video mis amigos espero les guste un saludo para todos hoy domingo 18 de octubre del 2020 un saludo para todos un saludo para todos